Damas, vean a su pareja. Ahora véanme a mí. Vean a su pareja. De regreso a mí. ¿Estás cansada de tantos problemas con tu pareja? ¿Cansada de tantos problemas en casa y en el automóvil? Cuando tú le dices algo, él hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es un bolso carísimo al que a ti te gustaría tener. Ahora son esos zapatos que viste la semana pasada en la vitrina y yo sé que te gustaría tener. Miento, es ese par de boletos para ese concierto al que tú quieres ir. Mira hacia abajo. Mira hacia arriba. ¿En dónde estamos? Estamos en los estudios de 106.7 Radiolobo, la estación número uno en Albuquerque, en donde se toca la mejor música mexicana en todo el estado de Nuevo México. Y eso, mi amigos, es la llave para el corazón de tu pareja. Pero aún necesitas esos zapatos.